Este viernes en The Latino Saldía nos encargamos de orientar a la familia en cómo superar la depresión generada por la pérdida de una casa y la situación económica. Destacamos un suceso registrado esta semana, se trata de un acuerdo entre una organización de defensa de los inmigrantes y las autoridades de colia. Y ponemos punto final a la semana laboral con música y el talento de David Art que nos enamora con sus baladas. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde o a la medianoche y también el lunes a las 7 de la mañana por Azteca América. La fuerza de la televisión.